¿Qué tal, Aspadeza? ¿Os ha ido este fin de semana? ¿Qué tal, Aspadeza? ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? Muy bien. Bien, vamos a empezar ya la reunión del club de lectura, del último club de lectura fácil del año. Y vamos a la semana pasada, o hace ya varias semanas atrás, os mandamos una tarea. Que esa tarea es que hicierais unas cartas. Relacionadas con el reencuentro de sentimientos. Podéis leer, puede comenzar a leer las cartas Aspadez Salamanca. La melancolía para mí es cuando te acuerdas mucho de la cosa del pasado. Como yo he hecho mucho de menos a mi familia, que la tengo toda en Barcelona. Y de ahí estancé a ver que ellos no puedan venir tantas veces como ellos quisieran. Por eso yo me recuerdo mucho de mi hermano Perúz. Como antes, si yo no lo veo, por eso, por eso es para mí la melancolía. ¿Qué tal te ha sentido al leerla? ¿Qué tal te ha sentido al leerla? Aspadez, podéis continuar vosotros leyendo las cartas. Os podéis acercar al micrófono para que se oiga mejor. Pide disculpas por qué no hablen bien el castellano. Yo siempre hablo francés, hasta que me viven a vivir aquí. Hola, me llamo Cristóbal. Esta temporada estoy un poco triste y melancólico. ¿Por qué no veo a mi hermano ni a mis sobrinos? Hecho de menos porque me divertía mucho con ellas. Me gustaría venir a vacaciones, a mi casa. Espero que en estos momentos no puede estar en su vida. Y no pasa por un buen momento. Espero que todo sea solucionamente pronto. Y que todos puedan ser felices. Feliz Navidad para todos. Muy bonita la carta. ¿Habéis leído ya dos? ¿O es la única que habéis leído de momento? ¿Podéis leer otra? ¿Podéis leer una segunda? ¿Por qué no lo tenemos? Si alguien quiere hablar, alguien quiere retirarlo de... Nostalgia. De nostalgia. Están rívidos. Estoy en el 10 tiempo a hacer más. Están muy ocupados. Están muy ocupados. Están muy ocupados, Antonio. Están hallando una obra, concurso de pintura. Están muy ocupados. Están muy ocupados. ¿Podéis continuar? ¿No tenemos más cartas? No, Aspadeza. ¿Podéis continuar vosotros? ¿Tenéis más cartas? No, no tenemos más cartas. No, Aspadeza, Galicia. ¿Tenéis cartas vosotros? No. No, nosotros ya las leímos todas, Antonio. Mónica, hola Mónica, buenos días, buenas tardes. ¿Tienes tú una carta del reencuentro de mis sentimientos? No se te oye, Mónica. Ací va el micro. Hola Mónica. Hola. ¿Tienes tú cartas para leer? No, yo no tengo ninguna. Ninguna. Asprona, Asprona Larroda, Albacete. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Podéis activar el micro, por favor? Es que estoy bien. Asprona Larroda, para activar el micro, tenéis que pulsar en el segundo icono redondo que hay arriba, que es un micrófono. No, 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 no. Si queréis, podemos, en la semana anterior, leímos la carta, la carta de orgullo de reencuentro con mis sentimientos. Ahora vamos a leer la carta melancolía, que está en la página 47 del libro de reencuentro con mis sentimientos. Cada persona va a leer cada párrafo de la carta. Puedes empezar, puede empezar, puede empezar a leer cada párrafo del libro. La carta melancolía, queridos papá y mamá, mi infancia fue muy feliz. No lo faltaba a tu papá, por tu trabajo. No se veía, lo voy a hacer nada. ¿Te ha oído? Aspar, sí, sí, lo he oído. Vale. ¿Puedes emitir la formación? 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 Sí, sí, sí. Espera, se lo voy a mirar a la fundación. Personas. ¿Si lo quieres mandar a mí? ¿Si lo envío? ¿Cómo tú? Si, pero mándame también el dinero. Sí. Ahí está. Me hace cuenta que no tengo cuenta fácil directamente. Y está ahí en línea. ¿Ahí está fácil? Sí, sí. ¿Yo lo puedo ver? Sí. Perdón. 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 ¿Puedes continuar vosotros, Aspades? Leyendo. Continuando. Leyendo la carta. Cuando llegabas el viernes, mamá me decía que te diera un beso y un abrazo. Recuerdo que me costaba trabajo. Quizás porque no estabas en toda la semana. Aspadeza. ¿Puedes continuar vosotros? Estaba en el colegio. Cuando estaba en el colegio, mi compañero y la maestra me pesaban porque no sabía hacer las cosas. Mónica, ¿puedes continuar tú? Voy, voy. Voy, voy. Pues yo, Antonio, yo me gustaría continuar. Lo que pasa es que tengo que borrar algo del móvil. Es que si no, no me va a dejar de cargarme el libro. Sí, sí. Continúo. Continúo yo. Estoy haciendo un discurso. Sí. A ver. Nunca dije nada sobre eso. Quizás no lo dije por miedo o no lo sé. Quizás no lo dije por no disgustaros. Puedes continuar, Aspadeza, Salamanca. Ahí sigue, sigue tú. Aquí. Contigo, papá. Solo puedes disfrutar cuando esté conveniente. Entonces ya estaba más rato conmigo. Aspades, podéis continuar vosotros. Y vamos juntos a todas partes. Ojalá hubiera nacido antes para poder disfrutar más de ti, papá. Es muy difícil saber lo que iba a pasar. Me quedó un vacío muy grande. ¿Cuándo te fuiste? Aspadeza, podéis continuar vosotros. Mamá contigo lo convició. Era muy difícil. Quizás porque tú no me entendías. Quizás yo tampoco te entendía a ti. Mónica, puedes continuar tú. Voy, voy. ¿En qué parte os habéis quedado? Página, ahora mismo empiezas tú en la página 51. El primer párrafo. El primer párrafo. Voy. 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 Bueno. La no te dejaba sola. La no te dejaba sola nunca. No te dejaba sola nunca. No te dejaba sola nunca. Estuve pendiente de los médicos y de darles las medicinas cuando estabas enferma. Hasta un día que te fuiste de mi lado para siempre. Asprona, Asprona a la roda. Podéis continuar vosotros si queréis. Tenéis que abrir el micrófono. ¿Cuántos sois? Es que no han podido conectar ni la cámara ni el audio. Perdonad, ¿cuántos sois? ¿Cuántos? ¿12? Me lo podéis decir en el chat. Asprona, la roda, ¿cuántos sois? Perdona, Asprona, Asprona a la roda. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Me lo podéis repetir en el chat? 8 Bien, pues continúo yo con la carta. Papá y mamá, como sabréis, donde quiera que estéis, vivo con la hermana. Asprona, Albacete, podéis continuar vosotros. Estamos leyendo un libro que es Reencuentro con mis sentimientos. Y la carta es a Melancolía. Y estamos leyendo la página 51. Podréis leer. Podréis, nos hemos quedado en la hermana. En la página 51. Malibu, salas por a buscar. Corre, ¿qué es lo que pasa? No, te he traído algo que... No, 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 no. No, 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 no. Perdona, ¿estáis ahí, Asprona? ¿Me podéis recordar la página? La 51. ayuno. Y estamos leyendo, vamos a leer el párrafo, la hermana. Antonio. Sí. ¿Nos oyes? Disculpa. Disculpa, es que estamos teniendo un montón de problemas con lo del audio y con lo del vídeo. Sí. Estamos en la página 51. Vale. Y nos hemos quedado en la hermana. Algún día. No, no, no. Ya habéis terminado, Asprona. Ahora, Aspaces Salamanca, es el último párrafo de la página 51, ahora os toca Aspades. Me faltáis vosotros, aunque me gustaría que vosotros estuvierais aquí, para ver de fe. Ahora os toca Aspadeza. Gracias, hermana, por cuidar de mí. Gracias por estar siempre a mi lado. Gracias. 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 ¿Qué es la melancolía? La melancolía es con los de muchos de ellos, algunas cosas que te pasó antes, o que te... ¿Qué es la melancolía? De lo que intento yo, por ejemplo, la melancolía y la... ¿Cómo es la melancolía? ¿En qué? La nostalgia. La nostalgia. No es muy parecido a los dos. ¿Qué es la melancolía? Podría haber de sentimiento. ¿Qué es? Tener recuerdo. Tener recuerdo. De antes. De antes. Mónica, ¿qué es la melancolía? Dime. Pues la melancolía es, por ejemplo, cuando te acuerdas de alguien o de un ser querido. Y lo echas de menos. Vamos a Esprona. La Roda, ¿tenéis arreglado el problema en el micrófono? Sí, sí, creo que ya está arreglado. Si nos oyes, sí. Sí, sí, se os escucha bien. Estamos haciendo unas preguntas sobre la carta que hemos leído de reencuentro con mis sentimientos. ¿Qué es para vosotros la melancolía? ¿Qué hemos oído? Venga, contéstalos, chicos. ¿Qué es para vosotros la melancolía? Es cuando os podéis acercar un poco más al micro. Es cuando una persona que no está en la tristeza, en la alegría. Hola. Hola. Hola, ¿quiénes sois? ¿Sois de los fantásticos de la lectura? ¿De dónde sois? ¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas sois? ¿En el club? ¿En el club? Podéis escribirlo en el chat. Buenas Fundación Personas Zamora, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Cuántos sois? Hola. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? ¿Almón que se me aporta? No. No, no. No, no. Claro, no, no. Yo estoy aquí comprobando los... Joder. ¿Cuántos sois? ¿Los fantásticos de la lectura? ¿Hoy? Fundación Personas Zamora Buenas tardes ¿Cuántos sois? Hola Me lo podéis enviar en el chat Fantástico ¿Cuántos sois? Me lo podéis enviar en el chat Por favor Hola Hola ¿Qué tal? No importa que no sabemos quién es Hola Soy Antonio De Plena Inclusión Buenas tardes Bienvenidos al Club de Lectura Fundación Personas Zamora Fantástico de la Lectura Bienvenidos al Club de Lectura ¿Cuántos sois? Mientras arreglan Los problemas De los dos Club de Lectura Vamos a proseguir Trabajar Para Para las paces Hola Hola No se oye No se oye Ellos están hablando ¿verdad? Sí Para activar el micrófono Tenéis que pulsar El icono El icono de abajo De abajo Que es un micrófono Que es el segundo El segundo icono de abajo Hay una cámara de vídeo Y un ordenador Tenéis que pulsar El botón intermedio Que es un micrófono Fundación Personas Zamora Tenéis que pulsar También el primer icono Que es la cámara La webcam Y dar Iniciar mi vídeo Yo digo si es ahí En el ordenador La webcam Que me va a lanzar ¿Qué es la cámara? Hola 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 Vamos a proseguir Con la segunda pregunta Para las paces Salamanca ¿Cómo? ¿Qué es tu Trabaja tu familia A los fines de semana? ¿Cómo? ¿Puede repetirlo sin algo? Vamos a dejarlo Estamos Hola Ahora sí que estáis Lo fantástico De la lectura Sí ¿Y cómo es? ¿Me van aquí? ¿Cuántos sois? Cambia conexión de audio Mira, a ver Aceptar No hay cambio Mira, a ver No No Siempre tenemos conexión Siempre tenemos conexión Siempre tenemos conexión Siempre tenemos conexión Es una de las cosas que yo digo Hola Fundación Personas Zamora Tenéis que pulsar el micrófono Que está abajo del todo Sal de la pantalla Esta Está de pulsar El todo Es ese es un icono No Minimísalo aquí O no Se minimiza Me voy Vamos a ver Si Espera Vamos a ver Vamos a ver Algo de música A ver si Hola Fantástico La lectura ¿Qué tal? Espades Vamos a hacer Una pregunta ¿En qué trabaja Vuestra familia Los fines de semana? No sé por qué Sí ¿Qué tal? 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 La mía es pedana León En la provincia de León Asprona a la Roda Encontradéis Que se dedican los fines de semana A vuestra familia A la Roda Podéis acceder el micrófono Os he oído a vosotros Trabeja tu familia Los fines de semana Los fantásticos de la lectura Nos estamos haciendo unas preguntas Sobre encuentros de sentimientos Es que es algo del Skype Mónica ¿A qué se dedican? ¿Trabajan los fines de semana Vuestros padres? Hola Hola Claro que tengo que trabajar ¿Quiénes sois? Buen cursos Llevamos un montón Mira ¿Tengo bien? ¿Aquí? Sí Mira a ver Sí Contigo Contigo Hola 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 ¿Para menos cuarto? Hola Hola ¿De dónde sois? ¿Qué es ese? ¿P tested�도? Aspadeza, os voy a hacer una pregunta sobre el libro, sobre las cartas de reencuentro con mis sentimientos. ¿De dónde sois de los Fantásticos de lectura o de Fundación Persona Zamora? Hola. ¿De dónde sois? Os voy a cerrar, cierro y vuelvo a... ¿No se os escucha? Aspadeza, ¿cómo os llevabais con vuestros compañeros de la escuela? Aspadeza, Aspadeza, Galicia, ¿cómo os llevabais con vuestros compañeros de la escuela? Bien, bien. Asprona a la Roda, ¿cómo os llevabais con vuestros compañeros de la escuela? Bien, bien. Mónica, ¿cómo os llevabais con vuestros compañeros de la escuela? Pues, muy bien. Vamos a pasar con la pregunta cuarta. Aspadeza, Salamanca, ¿qué tal te llevabais con los monitores del centro? Muy bien, porque además yo tengo aquí y en residencia, porque yo vivo en las residencias que están en el centro. Aspadeza, Galicia, ¿cómo os llevabais con vuestros compañeros de la escuela? ¿Cómo os llevabais con vuestros compañeros de la escuela? Aspadeza, Galicia, ¿cómo os llevabais con los monitores del centro? ¡Bien! Asprona, La Roda, ¿cómo os lleváis con los monitores del centro? ¡Bien! Mónica, ¿cómo os lleváis con los monitores? ¡Bien! Quinta pregunta es para Aspaces Salamanca. ¿Eres feliz donde trabajas? ¿Eres feliz donde trabajas? Bueno, a la hora sí. Aspades, Galicia, ¿sois felices donde trabajáis? Sí, soy feliz. Aspadeza, Galicia, ¿eres feliz donde trabajáis? ¡Sí! Asprona, La Roda, ¿sois felices donde trabajáis? Sí, Mónica, ¿eres feliz donde trabajas? Sí. Fundación, vamos a ver si lo demás, Fundación Personas, de Zamora, ¿os funciona el micrófono? Los fantásticos de la lectura. ¿Cuántos sois? ¿Me lo podéis poner en el chat, por favor? ¿Antonio, Antonio? Sí. Hola, Fundación Personas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Dios por aquí. ¿Quién? Os voy a hacer unas preguntas sobre la carta melancolía de reencuentro de mis sentimientos. ¿Qué es para vosotros la melancolía? ¿Qué es para vosotros la melancolía? ¿Qué? ¿Dónde trabajan los fines de semana vuestra familia? ¿Qué? ¿Dónde trabajan tu familia los fines de semana? ¿Qué tal os lleváis con los monitores? ¿Qué tal os lleváis con los monitores? ¿Qué tal os ha parecido esta carta? 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 ¿Qué tal os ha parecido? El miércoles. La próxima carta. La próxima carta es Admiración. Admiración, vale. Y está en la página 53. La página 53. Hay que entenderla, ¿no? Igual que para esta vez, ¿no? Antonio. Sí. Oye, por cierto, aprovecho para decir, soy yo. Aprovecho para decir muy bueno el curso de accesibilidad cognitiva. Eso es una sorpresa que os voy a dar ahora mismo sobre el mod de accesibilidad cognitiva. Somos ya 1.600 personas inscritas en el curso. Sí, muy interesante y muy bien. Me está gustando mucho. Me alegro muchísimo que os guste mucho el curso de accesibilidad cognitiva. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.